Dicen que Dios está en la lluvia, no te asusta, mejor que se vaya a África donde hace algo de falta Dicen que somos a semejanza del creador, pues entonces tal vez él también sea un materialista Si el arconte fuera hombre eso explicaría un montón, las guerras, la violencia y la falta de emoción Pero si fuera mujer eso me haría entender, porque todo es tan contradictorio Incluso he escuchado que este mundo está podrido, pues el diablo es Jobá y su verdugo es Jesucristo Eso dice la hiperbola y suena raro, pero ahora no me suena tan difícil de creer No sé, si es que Dios es la naturaleza, gritaré enhorabuena, pues parece que lo hemos asesinado Y es que así de gol tenemos en un eterno universo y pensamos que aquí está el centro, hay que ser serios Tantas maneras de pensar como personas, tantas plegayas que se rezan cada hora Tantas deidades en tantísimas regiones, tantas heridas en nombre de religiones Tal vez si el ser humano trascendiera, dejaría depender de tantísimas creencias Y tal vez en ese glorioso y corto momento, Dios esté feliz de que al fin lo comprendemos Nos decía Bondán y Ken que hace miles de años unos seres avanzados llegaron desde el espacio Y luego manipularon los genes del Homo Erectus y el resultado fue el hombre moderno Yo creo que ciencia y creencia son hermanas diferentes Una tiene certezas que la otra no comprende, pero no deben llevarse mal Tal vez el gran problema solo sea cooperar Si pienso que todo es cierto, creo que hubo evolución También que existe un Dios y que no estamos solos Pues a fin de cuentas para algo es que vinimos, podemos ser los amos del destino Pues al final del día todos pueden decir misa Pero ya estuvo bueno de matar, torturar, silenciar al que piense diferente Si es que existe un Dios, el que haría algo diferente, no lo creen gente El consejo es disfrutar, es bueno filosofar, pero no imponer nada Quien sabe, tal vez Dios y sea un monstruo de espagueti en el cielo Y entonces que tontos nos sentiremos al sabedro Tantas maneras de pensar como personas Tantas plegarias que se rezan cada hora Tantas deidades en tantísimas regiones Tantas heridas en nombre de religiones Tal vez si el ser humano trascendiera Dejaría depender de tantísimas creencias Y tal vez en ese glorioso y corto momento Dios esté feliz de que al fin lo comprendemos Saquil Valiz, las teorías de Dios 2016, Carven Optem Yo